Que vale, sentate un poquito más cuando estás, ¿ah? Arranca, dale que arranca ¿Estás grabando ahí? Saluda a la tía Karen, que soy, al tío Diego A ver, mira, mira, mostrame la hora si estás grabando Arranca Chau, Pauli, quítale Te tenés que ir sentadito Acá Acá está la tía, acá ¡Cá! Sí, sí, acá Estoy nerviosa Es el parque de diversiones Ay, sí, acá Ay, sí, acá ¡Ay! ¿Qué hay ahí? 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 ¿Qué hay ahí?